Pero los historiadores la buscaron por el mundo y la encontraron en India. En India se conoce como la Biblia de los Nómadas, porque igual que la Biblia, cuenta la historia de la creación del universo. La historia dice que en el principio no había nada en el espacio, solo un enorme hueco que giraba y se expandía como un infinito. Pero llegó el Big Bang, la gran explosión. Los mayas llamaron el Big Bang al choque de dos átomos, que al juntarse formaron el fuego. El fuego que conocemos como el Sol, el Sol que calienta los nueve planetas del sistema solar. Y este planeta que se llama Tierra, que gira en sus dos polos. Pero vino Dios y lo partió a la mitad. Dejó el cielo y la tierra, también dejó un hombre y una mujer que pudiera conceber en aquel planeta. Pero el hombre se llenó de maldad y prejuicios y se coronó rey del planeta y se puso la corona del rey. El rey que no quiso coronar solo, coronó a una reina para que lo acompañara. La reina, complaciendo a su esposo, creó la música y diferentes instrumentos, como los tambores, las banderetas, y todos esos instrumentos medievales que utilizaban los gitanos. Los viajeros que cantan canciones a la madre tierra. Madre de los peyotes en el desierto. Y madre de la flor de loto, o flor de los mil pétalos, como se conoce en India. Los mayas dicen que cuando uno se toma un vaso, de esos elixires mágicos, o de test de hongos, se dan viajes astrales, con seres que vienen desde otros planetas en sus platillos voladores, que viajan como estrellas fugaces a la velocidad de la luz por el cielo, que al caer en la tierra, forman parte de las arenas, donde el tiempo se cuenta con arenas. Es un juguete. Qué bien.